Marco Rubio maniobra para mantener los bloqueos a Irán y Venezuela. La ultraderecha enquistada en el Senado estadounidense intenta impedir cualquier flexibilización de las severas sanciones impuestas a estos dos países durante la administración del presidente Donald Trump. El legislador, referente al ala más dura del conservadurismo republicano, presentó un proyecto de ley que de prosperar convertirá en una norma la imposibilidad de importar al mercado estadounidense el petróleo extraído de Irán y Venezuela, una iniciativa que tiene por norte frustrar los intentos de acercamiento a Caracas y Teherán que ha emprendido la gestión de Biden. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande Ultraderecha republicana busca prolongar sanciones a Irán y Venezuela. El inefable senador estadounidense Marco Rubio trata de torpedear los acercamientos a Caracas e Irán que está explorando la gestión del presidente Joe Biden con la intención de tener acceso a su petróleo. Y es que las futuras importaciones estadounidenses de petróleo y gas de Venezuela e Irán estarían prohibidas según un proyecto de ley presentado hace unos días por el senador republicano de Florida y miembro del Comité de Relaciones Exteriores Marco Rubio. La iniciativa busca frenar el intento de la administración Biden de recurrir al crudo de Venezuela e Irán como un colchón ante el aumento de los precios petroleros provocados por el conflicto en Europa del Este y la prohibición de importar petróleo de Siberia. El proyecto bautizado como Ley de Prevención del Apaciguamiento Equivocado y el Financiamiento de Regímenes Desestabilizadores. Y fue presentada también por los legisladores Dan Sullivan, Steve Daines, Kevin Cramer, Roger Marshall, Rick Scott y James Langford, entre otros congresistas ultraderechistas. Rubio criticó duramente que la administración Biden opte por lo que él describe como apaciguar a la dictadura en Irán y Venezuela a cambio de malos tratos y falsas promesas. Bajo ninguna circunstancia debemos canalizar dinero a manos de dictadores, añadió. Rubio dijo que su país tiene la bendición de contar con un suministro abundante de petróleo y gas natural, que debería ser usado, y señaló que esa energía es más limpia y proporciona buenos empleos, obviando mencionar las consecuencias ecológicas de las técnicas de fracking que le caracterizan. Por su parte, el senador por Alaska Dan Sullivan, en sintonía con la visión de Rubio, calificó un posible acuerdo entre Washington y los gobiernos de Caracas y Teherán, que hasta el momento no se han concretado en ningún caso como un suicidio de seguridad nacional. Los legisladores de la ala más radical republicana elogieron a la administración de Donald Trump por encaminar a que su país fuera energéticamente independiente y, paralelamente, aumentar las sanciones petroleras contra algunas naciones pese a sus devastadoras consecuencias sociales. El conflicto en Europa del Este y sus consecuencias para el mercado de hidrocarburos posicionó a Venezuela en lugar de privilegio. El país caribeño posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo con más de 300.000 millones de barriles, recursos que Washington necesita para mantener su economía activa. Después que la Casa Blanca prohibiera la importación de petróleo proveniente del espacio postsoviético a principios de este mes, la situación ha cambiado y desde Washington se plantea levantar el embargo contra Venezuela para compensar su actual déficit de crudo. Pese a que aún se encuentran vigentes las medidas restrictivas impuestas por la Casa Blanca para forzar la caída del poder de Nicolás Maduro, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington está dispuesto a revisar algunas de sus políticas. Las declaraciones de Price se dieron durante una sesión informativa el viernes 11 de marzo. El funcionario informó que la delegación de la Casa Blanca, que se reunió con el presidente Maduro, continuará al frente de las negociaciones con Caracas. Aunque en su intervención Price evitó vincular el tema del bloqueo con el petróleo, la portavoz de la Casa Blanca, Jim Psaki, confirmó días atrás que el propósito del acercamiento con el gobierno venezolano fue discutir una variedad de temas que incluían la seguridad energética. Price fue mucho más cauteloso que su colega de la Casa Blanca, seguramente para calmar el enojo de los enemigos del gobierno de Caracas y condicionó el levantamiento del bloqueo con las negociaciones entre el Ejecutivo Bolivariano y la oposición venezolana. En concreto, Price dijo, «Reconsideraremos algunas políticas de sanciones si, y solo si, las partes hicieran un progreso significativo en las negociaciones lideradas por Venezuela en México», proceso que fue suspendido meses atrás debido a las continuas agresiones de Washington. El portavoz del Departamento de Estado incitió que con este acercamiento, el presidente Biden busca cumplir con las aspiraciones del pueblo venezolano de una verdadera democracia, por lo que Washington estaría dispuesto a revisar algunas de sus políticas. Queremos dejar en claro al régimen de Maduro que seguimos apoyando al pueblo venezolano y sus aspiraciones de un gobierno que responda a sus necesidades», dijo Price en un vago intento por desviar la atención de la verdadera razón del acercamiento de Washington a Caracas. La reunión celebrada a instancias de la administración de Joe Biden en el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana, tiene una importancia simbólica, pues significó el reconocimiento de Nicolás Maduro como única autoridad legítima del país. A principios de 2019, después que Maduro asumió su segundo mandato en unas elecciones que fueron reconocidas por buena parte de la comunidad internacional, pero rechazadas por la oposición venezolana, ambos gobiernos rompieron relaciones. En esa ocasión, Washington reconoció al pretendido gobierno interino del exdiputado opositor Juan Guaidó e impuso un paquete de medidas coercitivas al gobierno bolivariano, con el fin de forzar la caída del presidente legítimo Nicolás Maduro. Entre las medidas adoptadas, destaca un embargo sobre las propiedades de la petrolera estatal venezolana bajo jurisdicción estadounidense, que aún hoy se mantiene vigente, y sanciones económicas contra 35 cargueros operados por PDVSA para transportar crudo venezolano. Los embargos no solo cesaron las exportaciones de crudo venezolano a territorio estadounidense, sino que además afectaron la capacidad de importación de Venezuela, acentuaron la escasez de bienes y golpearon la liquidez del gobierno de Maduro. En el presente, la inestabilidad de los precios del crudo y la desmejora de la seguridad del abastecimiento energético global, a raíz del conflicto en Europa, forzaron el acercamiento del gobierno de Joe Biden a las autoridades venezolanas, y tienen desde ya a las petroleras estadounidenses haciendo planes acelerados para regresar a Venezuela. Y es que, tras el anuncio de la unión entre ambos gobiernos, Chevron comenzó a conformar un equipo que tendrá la finalidad de fomentar la producción petrolera venezolana, ampliando su papel en las empresas mixtas que mantienen con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.